La radio milaner se echa de menos Ya no están para Yolanda Porque su régimen demanda Sacrificio, poco pan, mucho ejercicio Toca buscar otra mesa En la ciudad que progresa ¿Y qué debo ya hacer? Si en el fondo te amo Si tú eres la mujer Haz ella aunque tenga sal Tu pelo palma es real Y las curvas de tus manos Me siguen llevando al mar Dos de cal y una de arena Y aún así quiero soñar ¡Gracias!